¿Qué es el CENASA? El CENASA tiene como rol fundamental con la fauna silvestre la vigilancia de ciertas enfermedades. Esas enfermedades son seleccionadas dependiendo de la importancia que tengan para el país. Es decir, si son enfermedades zoonóticas prevalentes, enfermedades que afectan el comercio internacional o enfermedades que alteran la producción. Bajo los conceptos del trabajo mancomunado en una salud, se trata de arbitrar los medios para mantener la salud animal, la salud de las personas y la salud de los ecosistemas. CENASA, junto con otros organismos, como pueden ser nacionales o provinciales, con investigadores, con fundaciones que trabajan con la fauna silvestre, hacen que ese trabajo sea llevado a cabo. Porque CENASA tiene que vigilar esas enfermedades. Dependemos también de este trabajo en conjunto. Monitoreamos muchas especies silvestres, no todas, lógicamente, ni todas las enfermedades. Entonces, trabajamos mucho con lo que es jabalí, principalmente como una especie exótica invasora, con aves silvestres, con todo lo que tiene que ver con la vigilancia específicamente o más importante de influenza aviar. También con ciervos, con especies exóticas invasoras y también especies autóctonas que tiene nuestro país. La fauna silvestre son animales que viven justamente en silvestría o animales que fueron al silvestrados, que pueden ser vectores de ciertos patógenos que son los que a CENASA les interesa vigilar. Por lo que mencionamos previamente, sean enfermedades que alteren algún estatus sanitario y por ende, para CENASA es importante.